Y vaya balacera que se desata entre la Guardia Nacional y Asaltantes, esta es la historia en la autopista Puebla-Veracruz. Así, con decisión, personal de Guardia Nacional se enfrentó a delincuentes. Los hechos fueron registrados por usuarios de la autopista en el tramo Puebla-Veracruz, a la altura de la salida a Palmarito-Tochapa. Se observa cómo la unidad tuvo que detener su paso al encontrarse con otro camión que había frenado. Fue entonces que los efectivos de la corporación descendieron y repelieron el ataque. Tras la agresión, consiguieron asegurarlo, según trascendió, aunque no se ha informado cuántos detenidos hubo. El momento del enfrentamiento fue tenso, principalmente para quienes circulaban por la zona en ese momento. La unidad recuperada había sido robada previamente. Se desconoce también si a bordo viajaba el conductor despojado del vehículo de carga. Héctor Rangel, N+. ¡No tiene más! 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 ¡No tiene más!